Hoy en el mejor programa de autoayuda de la tele aprenderemos como se superan las barreras de la vida descubriremos que el éxito está al alcance de la mano y mostraremos en exclusiva el baile de moda para este verano emitiendo en directo desde una hamaca en la playa llega Humor Amarillo el único concurso de la televisión mundial en el que los participantes se llevan algo a sus casas como por ejemplo roturas de menisco fracturas de oreja hernias inguinales de diversa consideración y sobre todo muchas risas las risas de los amigos y familiares de los concursantes cuando les ven morder el polvo y al frente de este despropósito se encuentra el general Takeshi líder absoluto de este grupo de seres humanos como esta seta del atleti de Bilbao este individuo de risa sospechosa un par de forzudos sacados de un circo pero que pese a su aspecto fiero tienen un gran corazón y además le ríen los chistes al jefe y los típicos nipones que aquí se llaman Tao Tao y sin más preámbulos que empiece ya el concurso adelante los coches pero antes de que empiecen las hostilidades conozcamos las caras de los hombres y mujeres que vienen a darlo todo pero sobre todo vienen a darse piñazos contra el suelo ¿a que sí? no os dejéis engañar ahora se les ve muy limpios y sonrientes pero eso solo va a durar unos segundos por ejemplo estas chicas que vienen directamente de Okinawa han dado clases con el señor Miyagi el profesor de Karate Kid y se han aprendido muy bien la lección del gran maestro aquí han venido a dar cera y recibir cera bueno más bien a recibir cera solo como nos advierte Pepe Livingstone la pequeña muralla china ha acabado ya con la carrera de varios concursantes de humor amarillo y para los incrédulos ahí tenemos la prueba es la viva estampa de un participante del anterior programa es la viva estampa porque se quedó estampado Pepe Livingstone nos cuenta que tardaron cuatro días en despegar al concursante de la pared pero el concursante se encuentra en perfecto estado mejor que nunca pero vamos a lo que interesa los concursantes de hoy algún espectador ingenuo podría creer que se echa agua al otro lado de la pequeña muralla china para que los participantes no se hagan daño al caer por la pendiente pues no no es agua sino aceite y lo hacen para que los concursantes se resbalen y caigan en la piscina de barro eso es mala leche y lo demás son tonterías veamos un bonito ejemplo directo al pilón varios espectadores nos han preguntado como es posible que los japoneses no se apelotonen para saltar pues porque van por número como en la pescadería veamos por qué número van el 202 del 128 al 47 el 83 al 54 que salten ya hombre si es que no hay nada como la organización oriental así da gusto y ya solo queda el batallón de los torpes ese grupo formado por gente que en el colegio sacaba muy buenas notas en matemáticas y lengua pero nunca aprobaba gimnasia como esta chica que por mucho que lo intente no consigue pasar al otro lado y para que se vea que en un mono amarillo también sabemos ser buenas personas vamos a echarle una mano porque ella lo vale venga te ayudo a pasar al otro lado venga si porfa pero eso es un poco de trampas lo sabes es que quiero pasar a la siguiente fase tanto te importa ganar es que si no vaya tontería haber venido hasta aquí venga te voy a dar un pequeño empujón que sea grande grande te va a cagar ¿estás bien? te has hecho daño cariño venga ahora un empujón grande grande ¿estás bien? te has hecho daño bonita he pasado la muralla ya venga vamos que te ayudo otra vez te voy a dar un empujón que vas a salir volando por favor no me ayudes más déjalo anda desagradecida te voy a ayudar lo quieras o no esa prueba la vas a superar por mis macazones vete a ayudar a otro por favor venga no no te ayudo a ti venga tú a correr que yo te empujo mamá quiere irme con mi mamá venga a saltar aquí has venido a saltar ¿sí o no? ¡salta! déjalo que me voy a casa ya un aplauso para esta chica gracias, gracias bueno piltrafillas ya habéis visto lo que pasa a los que piden ayuda a ver tú ¿quieres que te ayudemos a pasar a la siguiente fase? prefiero que no puedo yo solo pues ya habéis visto el letrerito solo queréis 95 participantes la siguiente prueba está pensada para que la superéis los 95 lo único que tenéis que hacer es impedir que rompan la galleta de papel que llevéis en la cara bueno a ti te llega hasta los tobillos ¿entendido? pues todo está dispuesto para el asalto al castillo para hacer esta prueba más espectacular hemos colocado una cámara en una de las metralletas de los defensores que no se diga que en Humor Amarillo no hacemos un despliegue de medios comparable a cualquier superproducción de Hollywood para los amantes de los datos curiosos diremos que esta prueba está directamente inspirada en las manifestaciones antiglobalización bueno se ha adaptado ligeramente aquí no hay policía repartiendo con las porras solo se les tira a los concursantes agua a presión eso sí es agua reciclada porque Humor Amarillo cumple con la normativa del protocolo de Kioto por algo Kioto está en Japón que lo he mirado en el Atlas antes y vamos a hablar con la defensora del concursante que se encarga de proteger los derechos de los participantes de Humor Amarillo ¿le está gustando el concurso señora? pues sí ¿alguna crítica? debería haber más golpes ¿más golpes? ¿cuántos? pues 100 o 200 por concursante bueno díganos que podemos hacer para mejorar ¡dale caña! pues precisamente ahí se dirigen los concursantes a que les demos caña de hecho en breves momentos podremos comprobar ¿cuántos pelotazos puede recibir un hombre sin quejarse? y eso que me están doliendo a mí bueno esas pelotas tampoco llevan pinchos son solo macizas ah entonces tampoco es para tanto llegamos a susto o muerte la prueba en que los concursantes deben atravesar un laberinto infestado de peligros esos peligros son dos tipos enormes que no han desayunado esta mañana y que tienen como objetivo llenar la cara de los concursantes de barro y si se resisten les dan la del pulpo ahí viene el primer concursante que casi se mata antes de empezar es que algunos van como locos la verdad es que le habría venido mejor caerse al principio porque para hacer esto mira al primo de Taquesi hasta se le ha caído el bigote de la risa el siguiente concursante ha optado por la cautela como si eso le fuese a servir de algo quizá noten el decorado un poco cambiado un poco más espectacular pues la cosa es que hemos recibido una subvención del ministerio de cultura para pintar la entrada y la salida de rojo claro y eso ayuda a los concursantes a orientarse bueno a este no y ahí tenemos a una concursanta esta chica está cumpliendo uno de sus mayores sueños salir en televisión ha intentado participar en todos los programas y Humor Amarillo le ha dado la alternativa veamos la entrevista que le ha hecho nuestro compañero Pepe Libiston este hombre es el coreógrafo de David Bisbal y ha venido a promocionar su próximo disco que fuerza que potencia tiene el coreógrafo pues por culpa del coreógrafo el próximo concursante está sentenciado los dos malosos del laberinto están que echan las muelas y se las van a quitar a él las muelas digo pero que le está violando este es otro concursante cauteloso no se fía de nada ni de nadie que me estaba preguntando yo dónde está colocada la cámara para sacar ese plano aéreo tan espectacular es que no es un plano aéreo lo que pasa es que encogemos a los concursantes hasta dejarlos en 20 centímetros de altura y el plató es en realidad una caja de zapatos ¿en serio? que no hombre que no que broma que la cámara está subida en una grúa que hemos robado de ahí de una obra que había aquí al lado Takeshi está indignado y su primo sigue con el bigote descolgado la siguiente concursanta es una famosa poetisa nipona ¿y qué hace aquí? pues hombre es un alma sensible pero también le gusta divertirse a la chica la poetisa se merece que le hagamos una entrevista para que nos hable de su próximo libro y esas cosas que hacen de un mon amarillo un programa digno de la dos oye guapa hazme un poema una rimilla fácil aunque sea amparado venga te doy el primer verso tus dientes son negros como el carbón venga tú vamos a otro verso vamos a jugar cepillo yo pongo el palo y tú ¿qué pones tú? venga te voy a dar otro venga jugamos a la milanesa es como el teto pero acaba la frase ¿cómo es? debajo de la misa anda mira como si que te la sabías esta eh poetisa pues es verdad que era una chica muy muy sensible como esta pero hoy ya ha pasado la prueba el que no es sensible es este que se acaba de señalar los macazones antes de entrar pues este tipo de gestos o cenos no están permitidos en este programa así que darle duro duro con él vamos a ver que dice esta prueba la defensora del concursante ¿le ha gustado esta prueba? sí ¿qué le ha gustado más? las chicas que lloraban ¿las dos? sí ¿y eso es lo que más le ha gustado? aquí la gente viene a retorcerse de dolor y ellas lo han conseguido díganos ¿qué podemos hacer para mejorar? hacerle llorar a todos pues le vamos a dar una alegría a la defensora del concursante porque hemos llegado a una de las pruebas más malvadas de humor amarillo las hamburguesas pero esta es la versión 2006 que es más puñetera sí porque los concursantes que superen las hamburguesas ya no se tendrán que enfrentar a cuatro puertas dos de las cuales están tapeadas no se tendrán que enfrentar a ocho puertas cuatro tapeadas más difícil todavía pero vamos a la demostración empírica el tipo vestido de su grupo preferido Kiss se ha ido al agua pues este se ha cargado la hamburguesa eso ha tenido que doler no, no se ha hecho nada pero que no se enseña si no tienen ningún golpe ahí ¡pues duelen mucho! veamos la repetición con nuestra cámara super lenta qué agilidad Celina qué movimientos más precisos qué flexibilidad muscular qué bien se ha tirado al agua como comenta Takeshi si todos los concursantes fuesen así nos saldría un programón no por caminar más despacio se evitan las hamburguesas de mentira uff, el grito me ha puesto la piel de gallina, ¿eh? y como innovación en este programa hemos metido los chorros de agua que no hacen nada pero quedan bonito y a continuación concursa una famosa humorista japonesa Carmen Machi Oh es que esta tía tiene unos golpes en la entrevista que le hace Pepe Livingstone podemos comprobar lo divertida que es esta muchacha pero qué humorista es esta si no hace ningún chiste solo se ríe que los humoristas japoneses son así son ellos los que se ríen no el público pues va a ser cierto eso de que es una cultura muy diferente a la nuestra esa zancada no auguraba nada bueno como dice el refrán japonés no por tener las patas largas amanece más temprano este es el hombre tranquilo bueno más que tranquilo es el hombre pesado porque de hecho escuchemos los gritos en japonés que le dan desde la otra orilla y que nosotros pasamos a traducir venga hombre que no tenemos todo el día ¿dónde te has comprado ese chándal? que la gente se nos está yendo date prisa hombre me gustan mucho tus zapatillas usa calcetines que es más higiénico date contra la fuerza mala joe no hace caso a nada venga ahora sí contra la mala recuerda la mala y atentos porque ahora viene Miss Playboy Japón pero ¿está Miss Playboy Japón? ¿de qué mes? ¿de qué año? yo tengo el calendario y no recuerdo haberla visto a ver si en vez de en el calendario de Playboy salía en el calendario de Talleres Martínez pues va a ser eso y atentos al próximo individuo en concursar porque es un tramposo sí va vestido con la armadura de los caballeros del Zodiaco pero también es un tramposo primera trampa que te hemos visto segunda trampa esta ya casi peor pues te vas a enterar te vas a comer la puerta bueno esta no la siguiente ala castigado por tramposo esto hace mucho de reír a Takeshi y compañía porque en un moro amarillo hay justicia pero vamos a hablar con el tramposete que yo no he hecho trampas si claro los caballeros del Zodiaco nunca hacen trampas que lo sepas bueno si lo reconozco he hecho un poco de trampas pero solo un poco es que estoy un poco trastornado por el golpe cállate por si quedase alguna duda y para que se vea que en un moro amarillo jugamos limpio con los concursantes a veces repetimos la jugada y mientras nuestros concursantes con cabeza hueca se dirigen a la siguiente prueba os anunciamos que a continuación estará con nosotros Superman pero ese es Superman bueno eso es lo que nos ha dicho pero tiene que demostrarlo volará Superman o estamos ante un fraude lo descubriremos en breves momentos y lo que seguro que no es un fraude es la avalancha de pelotazos que caen sobre este pobre hombre nadie ha sufrido un castigo tan duro en humor amarillo desde el anterior programa a mi hasta casi me da pena ya se te pasará conseguirá llegar al otro lado o caerá derribado por el pelotazo número 50 en unos instantes la respuesta y llegamos a la prueba de liete tú de la liana los concursantes deben sobrevolar un barrizal colgados de una cuerda para o bien caer en un montículo o bien darse un piñazo espectacular no queremos términos medios esta prueba está inspirada en una conocida película de Mariano Zores Cristóbal Colón de oficio descubridor pero que dices hombre si la música es de polvos mágicos ah pues vas a llevar razón si quieres decir la música el primo de Takeshi se está riendo tanto que se ha quedado sin bigote el concursante vestido de butanero se acaba de enamorar de la piedra ha encontrado a su media naranja este aterrizaje no lo repetimos más veces porque resultaría muy cruel aunque Takeshi quiere verlo otra vez ánimo campeón tú puedes pero si está apoyado en el suelo este está haciendo teatro bueno pero así resulta más emocionante que curioso este solo se ríe cuando no lleva puesto el bigote repetimos esta bella ejecución la pregunta es hacia donde quería ir este japonés hacia arriba y que esperaba encontrar arriba es verdad solo se ríe cuando no lleva bigote y atentos porque llega Superman que raro para que necesite agarrarse a la cuerda si puede volar a lo mejor es porque está en hora bajas ya no vuela solo aterriza pero hablemos con este hombre que en tiempos A fue un superhéroe el superhéroe más grande de la tierra después de Super Loco bueno pero dejar de reír ya y vamos a entrevistarle pero tú eres el auténtico Superman si lo que pasa que la criptonita ya sabes ala pero si has venido a toda tu familia a Luisa Lane Superboy unas palabras para el humor amarillo Superboy que te ha parecido la actuación de tu super padre que se ha hecho daño ahí verdad en el chichón bueno yo creo que ha sido culpa de Lace Luton y seguimos con los trompazos este se ha creído que la liana es el péndulo de un reloj tic tac tic tac el general Takeshi dice que si el concursante era un péndulo ya son las tres se ha dado tres camparazos como tres soles el amigo impresionante ese es atleta olímpico como poco como el siguiente concursante lo que pasa que su disciplina es salto de trampolín y atentos porque ahora viene el chino Cudeiro el mítico concursante de humor amarillo que nunca se da por vencido malditos seáis habéis amado al chino Cudeiro y tú no te rías que se ha muerto que le ha parecido lo que le ha pasado al chino Cudeiro a ver muy bien pero no le ha dado pena ha sido muy divertido se ha reído mucho ¿cuánto? pues casi me he meado encima no te digo más pero díganos ¿qué podemos hacer para mejorar? ¡sus vais a cagar! y cuidado porque llegamos a una de las pruebas más duras concebidas por las retorcidas mentes que dirigen este programa es el duelo al sol naciente los pobres concursantes tienen que enfrentarse a un ejército temible un tanque un avión dos misiles dos mojones y una serie de armas secretas nunca vistas hasta ahora en este programa como por ejemplo una bota una 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 pera eso una garrapata creo que es y una langosta gigante que me pregunto yo ¿de qué tamaño sería la paella en la que cabría esa langosta? se nota que es la hora de comer pues mientras Takeshi contempla sus ejércitos dispuestos para entrar en combate voy a ver si me arrimo un bocata de salchichón pero hombre por favor que estamos en directo ¿no te puedes poner a comer un bocata de salchichón en pleno programa? ¿y de chorizo? tampoco ¿y de jamón y queso? menos ¿y un arroz tres delicias? es oriental eso tiene que valer nada de nada y cállate que empieza la prueba 23 concursantes se enfrentan al ejército de Takeshi ¿cuántos llegarán a la siguiente fase? pues me da a mí que todos porque es un ejército bastante lamentable no tienen más que ver al salero atención porque los concursantes tienen rodeado al ejército de Takeshi son como el séptimo de caballería del general Caster murieron con las botas puestas y efectivamente pasan a la siguiente fase todos los concursantes pero esta no va a ser tan fácil el pelotazo calentón los esbirros de Takeshi dispararán sin piedad sobre los concursantes hasta tirarlos al suelo o hasta dejarlos lisiados lo que suceda antes ahí viene el primer incauto dispuesto a convertirse en una diana humana y os preguntaréis en casa ¿por qué no disparan? porque están apuntando en cuanto disparen aciertan y lo tiran a la primera ala el primer concursante a la buchaca Takeshi pide que disparen la bola con más fuerza o sea que el siguiente se tiene que preparar porque le va a caer una buena pues le han hecho caso hombre es el jefe como se puede observar los artilleros del pelotazo calentón siempre disparan a los puntos débiles de los concursantes más que a los puntos débiles a las zonas sensibles en concreto les gusta disparar a las lorzas que como todo el mundo sabe es una zona muy blandita en la que los pelotazos duelen mucho Takeshi se ha apiadado y ordena que ese pobre concursante pase a la siguiente fase pero con este no se va a apiadar lo venimos anunciando todo el programa ¿cuántos pelotazos puede aguantar un ser humano sin gritar? vamos a contarlo ese como vale triple tres cuatro cinco seis ese siete vale doble ocho ahí han fallado nueve el del careto vale por diez veinte pues treinta y dos golpes treinta y tres treinta y cuatro treinta y cinco vamos a dejarlo en cincuenta ni para ti ni para mí mira se ha quitado los guantes pues mira se lo dejamos en cuarenta y nueve bien han sido cuarenta y nueve pelotazos a dos moratones cada uno noventa y ocho moratones y vemos a Pepe Livingston que está con la novia del maltrecho concursante a la chica le ha dado un ataque de nervio como si los cuarenta y nueve pelotazos se los hubiera llevado ella pero no se ha exagerado ni nada Yo creo que no le da un ataque de nervio, lo que pasa es que la chica es así Y mientras la chica se comporta como una loca, el que se ha llevado los golpes de verdad sonríe Y ahí tenemos al coreógrafo de David Bisbal Que ha prometido que al final del programa nos enseñará los nuevos pasos que está ensayando el cantante Pues entonces vamos a eliminarle prontito y nos evitamos ese trago Pues me parece que da igual, porque el tío se va a poner a bailar de todas formas Bueno guapo, enséñanos ese baile tan divertido, el que has preparado para los huateques de este verano Venga dale campeón Ahora yo Así, ave maría, cuando serás mía, sin ti no me perdería Después de este momento tan lamentable, seguimos con lo que interesa, el ataque indiscriminado a la Lorja Como podrán comprobar, este hombre ha perdido un zapato de un pelotazo Y es una pena, porque eran unos zapatos bastante caros que se había comprado, eran de marca Y se había dejado todos los reyes en esos zapatos El general Takisi está pensando en darle la vuelta al concursante, porque por este lado ya está muy hecho Parecía que este se iba a escapar vivo, pero no Al final le han dado como había que darle, bien fuerte Mario ordena que pase el siguiente, venga ya Atención, porque este hombre ha cogido la pelota con sus lacasones Venga, pues por listo, coge esta Coge esta, chulo, venga a ver si puedes cogerla Toma otra, a ver Venga, coge esa, listillo, espabilado Ahí esa casi la ha cogido Pues ha pasado Increíble, qué vergüenza en horario infantil Y como nos ha gustado tanto esto de lanzar pelotazos a los concursantes Ponemos un resumen de los mejores zambombazos Y terminamos este resumen, como no podía ser menos, con el hombre que perdió sus lozas Y su novia, claro Y estos son los ganadores de hoy Salen tímidamente del agujero porque todavía no se creen que hayan llegado al final De hecho, están convencidos que todavía van a recibir unos cuantos golpes más Pero eso ya no será aquí Si quieren que les den pelotazos y los revuelquen por el suelo Que se vayan a otro programa, hombre Nosotros nos marchamos ya Recordándoles que en el próximo episodio de Humor Amarillo Veremos una increíble competición automovilística Hasta el propio Fernando Alonso querría participar en ella Pero antes de irnos, oigamos qué tiene que decir del programa de hoy La defensora del concursante Le ha gustado Humor Amarillo, está chulo, ¿verdad? Sí ¿Nos hemos pasado mucho o qué? Sí, sueno, blandos ¿Blandos? Pues sí ¿Por qué dice eso? Pues como no metes más caña, esto no funciona ni para atrás Díganos qué podemos hacer para mejorar ¡Machacarnis! Pues después de estos sabios consejos de la defensora del concursante Solo nos queda decir una cosa No lo intenten en casa Es peligroso Y como somos así de majos Les ponemos el nombre de todos los que han participado en el programa de hoy El número que aparece escrito junto a cada nombre No es la edad de cada concursante Sino el número de dientes que han perdido en el transcurso del programa Pues hay más de un dentista que se va a forrar con este Humor Amarillo, ¿eh? Y nos despedimos hasta el próximo programa ¡Adiós! O como se dice en japonés ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!